Dentro de las estrategias diseñadas para el pacto por la reactivación en el ecosistema empresarial hemos diseñado una intervención dirigida a los pequeños negocios, se llama 500 Micronegocios y es así como estamos invitando hoy a todas las empresas que se encuentran, a los pequeños negocios que se encuentran en los barrios para que se inscriban a través de nuestra página al programa 500 Micronegocios. ¿Quiénes se pueden postular? Primero, establecimientos que tengan ventas inferiores a 3 millones y medio de pesos mensuales. Negocios que tengan como máximo 3 personas ocupadas, que estén funcionando, no necesitan estar registrados y esto abre las posibilidades para que gimnasios, panaderías, tiendas de barrio, personas que ejercen su actividad comercial a nivel de los barrios pueda ser intervenida. ¿Qué necesitamos? Que tengan al menos 5 horas para que puedan recibir toda la asesoría y mentoría y que no estén en este momento siendo intervenidos por otro programa de emprendimiento. Esperamos que los pequeños negocios, allí donde hemos perdido empleos, podamos llevar soluciones para seguir creciendo y hacer de manizales más grandes.